Amiguitos, ¿ya estás listo? Porque ya empezamos el programa Sucachotv, porque hoy ya nos vamos super. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al Sucachotv, yo estoy contenta de volvernos a ver. Ahora te toca a ti saludarme, a ver, con la manito arriba y diga hola a Lina. Hola a Lina. No te escucho otra vez. Hola a Lina. Muy bien, después del gran super saludo, ¿qué les parece mis pequeños si nos ponemos a calentar? ¿Están listos y preparados? A ver, para calentar movemos la cabecita de un lado para el otro. Los sombritos. Muy bien. El cuerpito. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora lo vamos a hacer bailando con este lindo musical. ¿Estás listo? Entonces, ¡vamos a bailar! Sucachotv. ¡Piernas dobladas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeñita y juguetona. ¡Le tanto comer maní! La cintura le quedó así. ¡Así, así, así! ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeñita y juguetona. Juguetona de tanto comer maní, el cuello le quedó así, 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 así. Brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, cuello torcido. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Había una ratona pequeña juguetona de tanto comer maní, el ojo le quedó así, 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 así. Brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, cuello torcido. Ojo cruzado, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Había una ratona pequeña juguetona de tanto comer maní, la lengua le quedó así, 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 así. Brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, cuello torcido. Ojo cruzado, lengua fuera. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Super show. Hola, yo soy Benita y la paso super. Lo he hecho super bien, mi amor, perfecto. ¿Qué les parece si vamos a ver un poquito de las figuras geométricas? ¿Ustedes conocen las figuras geométricas? Muy bien, a ver, vamos a repasar un poquito. Tenemos al círculo, al cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Claro, y también conocemos muchas formas más. A ver, ustedes, voy a poner aquí a mi costado algunas imágenes y ustedes me van a adivinar bien fuerte. A ver, ¿qué figura geométrica es esta? No te escucho, repite más fuerte. ¿Qué es? Muy bien. ¿Y esta qué será? Perfecto. ¿Y esta? ¡Qué bonito! ¿Y esta figura? ¡Ah! También conocen las formas. ¡Qué bien! A ver, ¿qué forma será esta? ¡Ay, qué lindo! ¿Y esta? ¡Qué bonito, mi amor! ¡Tú sí sabes bastante! Las figuras geométricas son muy importantes. Si vemos alrededor de la casa, podemos observar que tenemos muchos objetos con figuras geométricas de diferentes formas. ¡Vamos a bailar este pequeño musical! ¡Súper! Somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Soy el cuadrado, con cuatro lados, son todos iguales, son todos iguales, soy el cuadrado, con cuatro lados, son todos iguales, este sí soy yo. Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas, y somos las formas, somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Círculo soy yo, ángulos no tengo, yo soy redondo, como el mundo bello. Círculo soy yo, ángulos no tengo, como el mundo bello, redondo soy yo. Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas, y somos las formas, somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Soy el triángulo, tres lados tengo, termino en punta y siempre me divierto. Soy el triángulo, tres lados tengo, soy como un techo, en la casa estoy. Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas, y somos las formas, somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Aquí estoy yo, soy el rectángulo, dos lados cortos, dos lados largos, aquí estoy yo, soy el rectángulo, dos lados largos, este sí soy yo. Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas, y somos las formas, somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Soy una estrella, en el cielo estoy, me gustan las puntas, tengo tantas tantas, soy una estrella, en el cielo estoy, con todas las puntas, a pasearme voy. Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas, y somos las formas, somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Soy el corazón, símbolo de amores, doy tantos latidos, lato a todas horas, soy corazoncito, símbolo de amores, no hay forma más bella, yo soy corazón. Somos las formas, la 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 la, somos seis amigas, y somos las formas, somos las formas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. Somos seis amigas, la 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 la, somos tantas formas, la 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 la. ¡Súper show! Hola amigos, soy José, y hoy más es súper. Hola chicos, soy José Lito, y ahora vamos a ver los videos más graciosos en internet. Ya, ya vengo amiguitos. Eres una chica sencilla y todo cambió, de pronto una princesa me hizo yo, y ahora tengo que aprender a hacerlo bien, no hay tiempo que perder. Hola amiguitos, soy Ana, no te muevas, ya volvemos porque la vamos a pasar super y Gracias por ver el video. ¡Súper Show! Hola amigos, les quiero hacer una súper invitación. Si tú tienes una mascota en casa y en estos momentos necesita una súper atención, comunícate con mis amigos de Chiqui B, llamando a este número que sale en pantalla. Tu mascota tendrá el mejor cuidado y la mejor protección de una súper veterinaria, nuestra gran amiga Raquel Cárdenas. Así que llama a Chiqui B para que tu mascota la pase súper. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con energía, hasta que pare la batería. ¡Hola! ¡Soy Pequita! Y con su cueca de la paso súper. Ahora es que es el momento de bailar nuestro musical. Cuando yo diga con las palmas, le aplaudimos. A ver, con los pies, la cabeza, la cintura. Muy bien, un pasito para atrás y una vuelta. Vamos a dar, a ver otra vez, con las palmas, con los pies, la cabeza, la cintura. Muy bien, un piecito para atrás y una vuelta. Vamos a dar. ¿Qué les parece si vamos a jugar? ¡A jugar! Llegó la hora de cantar y bailar. Moviendo todo el cuerpo, tú te divertirás. Arriba, abajo, a un lado y al otro. Las manos, las cascas, con los pies, 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 pies. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice diez, vamos todos a aplaudir. Arriba, abajo, a un lado y al otro. Con las manos, las cascas, con los pies, 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 pies. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice diez, vamos todos a saltar. Saltando, saltando, todo el mundo saltando. Saltando, saltando, todo el mundo saltando. Seguimos bailando, seguimos cantando. Moviendo todo el cuerpo, estamos celebrando. Manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos. Con este ritmo nuevo, estamos disfrutando. Con las manos, las cascas, con los pies, 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 pies. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice diez, vamos todos a reír. Con las manos, las cascas, con los pies, 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 pies. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que zapatemos todos ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres Con las manos clas, 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 con los pies, las pies, tres La cabeza, clik, 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 la cintura, no, no, no Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que vamos todos a aplaudir Arriba, abajo A un lado y al otro Con las manos clas, 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 clas La cabeza, clik, 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 la cintura, no, no, no Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción terminó, hora de descansar La canción terminó, hora de descansar La canción terminó, hora de descansar ¡Bravo! ¡Muy bien mis pequeños, lo hemos hecho súper bien! Conmigo será hasta la siguiente Cuídense mucho, comprense bien y a comer todos sus alimentos Todos con la manito arriba y le dicen chau a Lina A ver más fuerte, chau a Lina ¡Hasta la próxima! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!